Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un edit más para Jasmine Uzumaki. Sé que tardé mucho, así que pido perdón por eso. Pero aquí está, espero que te guste. También pido perdón por si no hice muy bien el personaje. Lo que pasa es que es difícil hacer un personaje solo viéndolo por un video. Pero bueno, espero que te guste. ¡Chau chicos!